Hola, ¿qué tal? Pero ya estaba grabando, ¿eh? Te vieron todo. Así que, no te creas, no te creas, después lo tenemos que poner en montaje. Ah, bueno. Entonces, después, todo lo que nos conviene. Muy bien. ¿Un cuento para hoy? Un cuento para hoy que se llama Hoy llovía. Muy bien. ¿Adelante? Vamos a ver a dónde vamos, sí. Comienzo. ¿Qué le preguntará a la lluvia, a las piedras y a las plantas, cuando cae suavemente sobre ellas y su acompasado caer despierta tal vez en mí pasiones de un vínculo secreto entre ella, la lluvia y yo? Desde la infancia ella me hacía esperarla y mirarla con una alegría llena de cantos y juegos que no pudieron extinguirse con el tiempo. Yo me disolvía en ella y aparentemente me transformaba en una bruja que apagaba los fuegos más distantes, mientras mi cabeza se llenaba de hojas salvajes y montada en una escoba perseguía al ejército de hormigas que salían de sus cuevas sin temor a ser pisadas, a respirar el olor de las violetas. Por momentos el viento se acallaba y comenzaban a desplegar sus velas despacito entre las nieblas de mi llanto, haciendo volar a los patos que también salían con sus granidos, a reclamar cierta dulzura y a recordar los hechizos de otras lluvias sobre sus plumas mojadas. Años atrás mis manos salían de las nubes para trazar sobre el papel el cielo de las constelaciones de imágenes que me embargaban y llenaban mi cabeza de ideas para ser transgredidas, convertidas en furias o en páginas escritas, donde podía medir con un microscopio en milésimas el brillo de una rosa caída en la avenida, el peso de los bordes de mi ropa mojados por la lluvia, mis sueños y mi falta de certezas convertida en una ola gigantesca que me estrellaba contra la nada. Y así iba rescatando no el remanso de un caos y no un torbellino de palabras que arderían en una pira en homenaje a la soledad y también ardería alguna máscara que oculte la crueldad de lo prohibido, mi conexión secreta con lo absurdo y el tiempo. Con los ojos cerrados o los ojos abiertos nadie impide que los sueños sean mojados en sus párpados de insomnio por la lluvia. Y ella o él sueñen con la bella que desciende por una larga escalera con una lámpara de aceite en la mano y su larga cabellera chorreando agua, mientras un músico polaco ejecuta en la puerta del salón una música deliciosa para que ella, la reina, pase a través de los muros y ponga en escena pornografías dibujadas en los espejos, escapadas del calvario de la obscenidad y navegando sobre el agua de los charcos formados por la lluvia, un gran barco de papel arribando a un puerto sin nombre y sin orillas para atentar cualquier complacencia con algún pecado entretejido en las sombras. Mientras tanto, ella soñará que volverá al país con olor a río, donde siempre habrá gente celebrando el inevitable desvelo de no saber qué sorpresa traerá esa alegría de vivir tan parecida a las márgenes siempre deformadas y al latir de los árboles mojando sus ramas caídas en busca de algún reclamo de amor envuelto en las correntadas llenas de cantos vagabundos corriendo a la deriva. Volvía de un viaje largo a otros países a los cuales sabía que no volvería nunca, tan alejados del árbol que da sombra y del valido ahogado de los campos, países surcados por ríos tan pequeños que a veces aparecían secos sobre los costados de las rutas, países llenos de demonios y de momias arcaicas enterradas con joyas en la tumba y grandes cortejos de arena sin rastros de animales heridos ni huellas de jinetes arrastrados por el viento. Ahora estaba frente al éxtasis de ver las grandes cataratas como cabelleras rizadas que bajaban desde las alturas y en su caída formaban una gran nube neblinosa que mojaba la ropa de todos los que apoyados en las barandas de los miradores contemplaban una de las maravillas del mundo con un trémulo temblor que bajaba por sus médulas asistiendo al nacimiento de un cántico transformado en rocío mientras los más valientes se atrevían a cruzar en barcas pequeñas circundando el peligro de esas aguas cayendo sobre las lentas balsas que giraban a la distancia empapadas de un agua parecida a las lágrimas. Pero todo volvería a la normalidad cuando el espectro de luces decore el horizonte con un gran arco irisado y la lluvia desaparezca con cierta angustia por no haber seguido discurriendo a la deriva y todo se vuelva una nostalgia. Despiertos volverán los ojos al cielo dibujado por el paso de las golondrinas buscando otro verano y se encontrarán en medio de un desfile de pasajeros transitorios sin rostros reconocibles que estuvieron en ese encuentro que los delumbró, donde tal vez por una gota de agua de esa fina llovizna coincidieron un instante en sus desavenencias. Y el destino por un minuto cambiará su derrotero y otra vez el sol y afuera la neblina modulando palabras desconocidas salidas del agua. Apariciones y desapariciones, breves destellos alucinatorios y luego volver a la realidad que les tocó vivir en una gran ciudad por la voluntad de no se sabe quién para que sus ojos se llenen de otro paisaje empapados por otras gotas de lluvia que les harán ver el cuadrado de las calles, la vereda de enfrente de su casa donde tal vez otro insomne fume un cigarrillo caminando lentamente y doble por la esquina y lo pierda de vista o quizá pase una ella caminando entre las baldosas donde resuene el agullido de un gato nocturno a la espera de un día que nunca llegará soñando con un altar sin dioses desplegando estrategias o apelando a su astucia anticipando caricias para llamar acaso a su deseo. En medio de viajes y caminos que se cruzan todo lo recordó mientras dormía con los ojos abiertos mirando a través de la ventana como la lluvia impasible golpeaba los cristales entre su insensatez y la algarabía de sus fabulaciones que dieron luz y encendieron la oscuridad de su vida brevemente en tanto el agua caía sin parar. Muy bien, bravo. Fin. La lluvia. Muy bien. Hoy llovía. Hoy llovía. Sí. Qué personalidad esa lluvia, ¿eh? Sí, ¿no? Qué personaje también, ¿no? Como un personaje en la lluvia, ¿no? Con alma. Con un andar, ¿no? Eh... Bueno. Y un viaje, sí. Viajes por países lejanos y por países más cercanos. Y el agua, ¿no? Todo eso lo despertó una gota de lluvia. Mirando llover fue. Todo fue mirando llover. Uno se hipnotiza, ¿no? A través del vidrio. Como cae el agua y se queda mirando. Bueno, pero la imaginación no para. Está ahí. Y sobre todo la tuya. Y sobre todo la mía. Sí. Digo, ¿cómo? Ya dejas huella de ella. Sí, ¿no? Una huella, sí. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien el recorrido ahí. Como lo que tú decías, ¿no? Que había toda esa poeta que escribía sobre la lluvia. Así es, sí. No hay exactamente una historia sino es la historia de la lluvia. Sí, es así. En una época me decían que en mis poemas contaba cosas con los poemas. ¿No? Que tenían como un, no sé, un argumento, no sé, algo, una historia. Eran como historias. Y ahora pasa que escribo historias que tienen versos. ¿No? Que tienen poesía. Y es así. Bueno, algún día algún día escribiré otra cuestión. El teatro del absurdo voy a escribir. El teatro del absurdo. Sí, ya está escrito, ¿no? Sí, bueno, pero un tipo de absurdo. Sí. Hay otros tipos de absurdo. Sí. ¿Quién fue ese, Antonín? No, Antonín Arto no era el teatro de la crueldad. Ah, de la crueldad. Sí. Sí, el absurdo es el rey Ubu, ¿no? Que no me acuerdo quién era. Ah, James, James, James. ¿No? Ya, no me acuerdo. El autor del rey Ubu, sí. Ah, sí, ¿cómo me reí con esa obra? El rey Ubu. Sí, el rey Ubu. Y después estaba la calva... ¿cómo era? Había un otro autor que no me acuerdo cómo se llama, un francés también, o no sé si era francés o un extranjero, pero escribía en francés. Hay una historia que me gusta mucho que se llama La lección del teatro del absurdo, que es un profesor particular que recibe a una alumna para darle clases. Y esto, una conversación con él. Es una crítica social, pero con una cosa, una crítica social, es decir, una crítica de ese papel que tendría que tener el profesor y que no tiene para nada. siempre uno manda un doble discurso. Está lo que se dice y está lo que no se dice, pero está, está todo ahí, ¿no? Subliminalmente. Sí, pero lo absurdo, lo lindo del absurdo es que hay muchas cosas, como tú dices, de humor. Sí. Que pasan un montón de cosas de humor, ¿no? como una... Sí. Es muy atractivo. Sí, la calva, la cantatrice calva o algo así. Ah, sí, sí, algo así. Tú tampoco te acuerdas. Bueno, vamos a seguir entonces con la poesía de Norma Amenaza que nos cuenta historias. Vamos a ver entonces la historia que se titula El rugido del hambre. Yo qué sé yo de lo que pasa cuando las manos callosas se doblegan y vueltas las palmas hacia arriba se acurrucan en el atrío de una iglesia y se amontonan en el furgón de cola de los trenes corriendo el riesgo el riesgo de quedar sujetos por un pie en la separación de los vagones. Y qué sé yo de aquellos que rondan las esquinas a las siete de la tarde buscando en la basura la bala perdida que perforó el chaleco y fui a caer en el hoyo de sangre de un agujero entre las dos costillas y el encorvarse un poco, solo un poco, para no perder el equilibrio, rueden por el suelo las grandes bolsas en las que juntaron los desperdicios de los vivos parecidos ahora al sueño de los muertos. Por corredores sin luz avanza una mujer sosteniendo en sus brazos una palabra helada, envuelta en mantas destenidas donde el llanto del niño se sepulta y las manos entumecidas de la madre vierten el vinagre de la angustia sobre sus propios ojos tratando de arrancar el oro desvalido en un desierto que apesta de dolor historias de miserias perdidas en vereras sin sol yendo a empeñar el último reloj de plata regalo de su abuela. eran tortuosos los caminos desembocando en el invierno siempre un lamento implorando un adiós demasiado temprano cayendo en ese tragaluz sin vidrios que llamaba a perderse en las noches ahogadas por la lluvia sin tierra adonde huir es verdad y no tanto que buscó ser herida en la equivocación de las esquinas pero el hombre decretó que había que aguantar esa agonía y vomitó en los paredones rojos de la injuria la rabia de un cálculo mal hecho y ajustició con sus manos al corazón del juez allá en el sur donde cortan las flores en pleno mediodía y se desesperan los ecos de las tripas alucinando legumbres frescas de una huerta y peces y manjares que entran por una puerta falsa y hoy nos abrió para alojar tanto cargamento sin destino esas lágrimas estas lágrimas mías retenidas que inundan sin piedad la brecha por donde se pierden los casi muertos de una casi conciencia casi hombres dormidos futuros esqueletos violentados mordidos por las sombras de algún cielo corrupto que no comprendió del todo lo humano y sus cenizas que buen final eh si que buen final bueno algo para decir no algo para decir algo algo que decir si si que esperó del mañana a nuestro alrededor pasó de todo el planeta se llenó de habitantes destrozados ávidos de sangre humana y el metal fue la reja donde se pudrió el odio veníamos cruzando ciudades y a través de los techos hicimos el camino pero no dejamos de cantar mientras las chimeneas llenaban de humo nuestras vidas que parecían un pensamiento tallado en el mañana a veces había que decirle al corazón que no la diese así que se acallara que esperase la siguiente mano que a lo mejor venía el as de espadas y habríamos ganado la partida a esas alturas el futuro quedaba a una distancia inexplicable y los años eran algunas gotas de miel y asíbar combinadas de tal manera que inundaban los oídos y la vida era esa mujer impúdica pidiendo un pedazo de pan un pedazo de sol un pedazo de algo una avalancha de palabras trajo el temblor y un remolino arrancó de la garganta un canto que deformó los puntos y las comas y el olor a tinta impregnó el papel que hablaba del futuro al que le entregaríamos la última palabra el hoy se imponía furibundo y quedaban los sueños en el aire siendo el mañana una revista de aventuras por entregas que aparecía el día viernes y que tenía entre paréntesis al pie de página la posibilidad de volver y que la vida continuara en ese tiempo de la pausa quedaban los incendios apagados e imaginaba que había que decirle al mundo que así no que hay que cambiar de vida aunque por ahí dicen que morir es cosa fácil y movía la cabeza hacia los lados pensando en lo difícil y en lo fácil teniendo en cuenta que el hombre no sea chica ya que la apuesta la hizo de antemano sabiendo que la deuda es impagable yo del mañana espero un jardincito donde la tierra esté limpia de alimanias y un viento desparrame los cabellos y suelte las piernas que se alargan para ignorar que las rodillas alguna vez cayeron pidiendo un anticipo por fuera del contrato que bueno buenísimo buenísimo sigo un secreto cielo de verano en madrid e invierno en buenos aires cielos enfrentados como dos espejos humedades y luz camino como si las nubes hubieran descendido y fuesen mi captura en una imaginaria canción saliendo inocente de mis labios como una pompa de jabón sin sombras los antepasados convertidos en espíritus colgaban de las ramas del ciruelo y sones de trompeta acompañaban los pasos del silencio posándose en la tierra fascinada por el vuelo de un pájaro que señalaba el camino del olvido la música del río sonaba atronadora y llegó hasta la orilla arrastrando una camisa roja con ojales enormes por donde el tiempo pasaba gota a gota repitiendo soy lo que fui recogí del bolsillo un papelito que desdoblé entre risas y llantos mientras espantaba las dudas miradas de las moscas y su zumbido para que se perdiesen en el mundo impalpable de esa línea raptada por el cielo la boca de papel me preguntaba donde se esconde lo que nunca me dijiste y preferí que se rompa en mil pedazos el destino y entre astillas de vida besé la camisa destrozada y me hundí en la ceguera de un relámpago miserable sin confesar porque no me acordaba en qué despojo dejé oculto mi último secreto muy bien qué buen poema ¿no? sí la fuerza de la poesía qué bien enhorabuena bueno muchas gracias Clos gracias a ti Norma por esa escritura y entonces por esa escritura seguimos la semana que viene eso bueno buenas noches entonces buenas noches un abrazo a todos chau 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 saludos chau 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 CC por Antarctica Films Argentina